Zumba Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si nos secamos Yo traigo las toallas Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras Yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojá Yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te a veces La otra vez en la playa te emborrachaste Y pediste que te bese Yeah Vamos Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto A Eh Con el mundo borracho Bailando en la playa Sintiendo el calor Sintiendo el calor Sintiendo el calor Tu llevas rato Mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón, ey, tú no, yo se cree Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón, ey, 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 salí con tu mujer, ya Dios me perdona, falta tú, ey, 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 ey. Dime pa' dónde vamos, después de la playa, si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama te voy a darte hablar de surfiar, bebé, mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces, al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces, y tú estás mojá, yo estoy ready pa' surfiarte. Tranquila que yo sé que te vas a beser, la otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te beses. Hey, 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 hey. Prende eso, prende eso, prende eso. Vamos. Ando con el apechado. Que no me llame nadie hoy, ok. Me lo voy a beber esto. Hey. Hey. Todo el mundo borracho bailando en la playa sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón. Hey. Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. Hey, hey, hey. Ya lo hice. Salí con tu mujer. Ya Dios me perdona, falta tú. Hey, 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 hey. Hey. ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ok. No le voy a bajar, no le voy a bajar. No, le voy a bajar. Ja, 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 ja. Hey, 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 hey. Que no se apague. Hey, 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 hey. Que no se apague. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Pa' dónde vamos, pa' dónde vamos, dime pa' aquí Espera Y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale